¡Wow! ¿Estamos, no? ¡Chévere! Contando mañanas, cambiando de estación Y si me da la gana romperte el corazón Cuando el viaje acabe, compraré un lugar De puertas gigantes, tan solo para entrar Y en letras granate, pintaré en el umbral Si cruzas viajante, tu viaje acabará No me pidan regresar Será el tiempo el que decida mi lugar No me pidan la razón De acampar en las orillas Sin mojarme el corazón Cualquier refugio se hace hogar En la soledad Si no hay nada más Y no puedes regresar Contando mañanas Cambiando de estación Y si me da la gana Romperte el corazón No me pidan regresar Será el tiempo el que decida mi lugar No me pidan la razón De acampar en las orillas Sin mojarme el corazón Cualquier refugio se hace hogar En la soledad Si no hay nada más Y no quieres regresar Cuando el viaje acabe Tal vez sea feliz De acampar en las orillas